Entonces, ¿nadie más? Mírenla bien, ¿eh? Mírenla. Tiernibuena. Ojinegro. Boquianchas. Mírenla larga. 100% natural. Producto nacional. Saludable. Nuevita, nuevita. Entonces, ¿quién da más? Ya, Cosme. No des tantas largas, ¿eh? Esa mercancía es mía. Está bueno, pues, vendido Eliseo. Párale, vete con tu nuevo marido. Cosme, no. Pues, si Eliseo ya pagó, ¿por qué te tienes que ir con él? No, no quiero, no quiero, no. Pues, si no es de que quieras o no quieras. Él ya pagó, pues, ¿cuál es el sembrita? Ándale, ándale. Tranquila. No te callas, ¿eh? Mira que te va a gustar. Vamos. Ey, Eliseo. ¿Qué pasó con mi dinero? Lo que callamos las mujeres. Felicidades, abogada Romero. Está usted contratada. Gracias, licenciado. Espero de usted un buen desempeño, ¿eh? Sabe, esta es la segunda vez que contrato un abogado mujer. Le aseguro que no se arrepentirá. Bueno, un detalle. En cuanto al sueldo, comprenderá que no le puedo dar lo que usted pretende en su solicitud de empleo. Pero si le pedí lo mismo que le da a usted a sus otros abogados. Ah, bueno, pero ellos son hombres. ¿Cómo? Entonces el problema es porque soy mujer. No le llamemos problema. Llamémosle detalle, ¿sí? ¿Quiere decir que porque soy mujer valgo menos para usted? Mire, abogada, no nos metamos en cuestiones personales, ¿quiere? Es política de la compañía. O lo toma o lo deja. Está bien. Vale. Pero le voy a demostrar que las mujeres valemos tanto más que los hombres. Sí, sí, sí. Como digo. Ah, pero firme, por favor, porque tengo que llevar ese documento. Tengo una firma en diez minutos, ¿sí? Bien. Pase con Hilda, ¿quiere? La otra abogada, mi secretaria. Ella le dirá lo que tiene que hacer y le va a asignar su lugar. Gracias. Con permiso. Pase, pase. Rosita, Rosita, despierta. ¿Juana? ¿Y el tipo ese, el que te compró? En el otro cuarto, dormido, bien borracho. Rosita, yo no me puedo quedar. No tengo que ir. ¿Por qué? Porque yo no me quiero quedar con Eliseo. Yo no soy una cazuela, ¿para qué me puedo comprar? Pero él le dio dinero a nuestro padrastro. Y mucho. Lo sé, pero eso no debería de ser así. Sí. Cosme fue el esposo de mamá, pero... Pero nosotras no somos de él. No. No tiene derecho a vendernos. Rosita, vámonos. Vamos a la ciudad. No, no me atrevo. No, Juana, vete tú. Lo peor va a ser si te quedas aquí. Te van a vender como a mí. No. Vete tú. ¿Y si nos pasa algo? ¿Y si nuestro padrastro va? ¿Nos busca y nos encuentra? Al menos lo intentamos, ¿qué no? Vámonos antes de que amanezca, vámonos. Juana, no, yo no me arriesgo, yo no. Vete tú. Está bien, pero voy a buscar ayuda y voy a volver por ti, ¿escuchaste? ¿Qué? Sí. No te quiero. Yo también. Y le voy a pedir a mi mamá que te cuide mucho desde el cielo. Que mejor te cuide a ti. Yo ya sabré cuidarme. Adiós. Cuídate. Voy a venir por ti, Rosita, te lo prometo. Corre, vete, que no te descubran. Cuídate. Cuídate. Buenos días, Rosita. ¿Cómo dormiste? ¿Soñaste con los angelitos? Porque fíjate que no encuentro a tu hermanita. ¿Tú sabes dónde se metió? No. No sé, no la he visto. Fíjate que cuando desperté, no estaba en la cama. Yo no sé nada. ¿No? Mira. Lo que vamos a hacer es que yo voy a ir a buscarla. Y tú vas a ir por tu padrastro. ¡Ándale! ¡Córrele! ¡Córrele! Hay que ordenarlos por fechas. ¿No están en la computadora? No. Después de ordenarlos, hay que capturarlos. Y como al licenciado Sánchez no le gusta cómo quedan con el escáner, pues hay que teclearlos. No, a ver. Creo que aquí hay un error. Yo soy abogada, no secretaria. Y ese no es mi trabajo. Aquí no hay ningún error. Hay que hacer lo que el licenciado diga. Así que apúrate porque todavía tenemos mucho trabajo. Pero eso no puede ser. Seremos muy abogadas, pero también somos mujeres. ¿Y eso qué? Que en esta oficina las mujeres estamos para obedecer. Y si no te gusta, pues te aguantas o te vas. ¿Quién nos manda meternos en un mundo de hombres? Buenos días, licenciado. Sí, buenos días, Hilda. Hola, yo soy el licenciado Pereira. Tú debes ser la nueva licenciada, bueno, abogada. Bueno, te acaban de contratar aquí, ¿verdad? Mucho gusto. Ya la anduve buscando por todo el maldito pueblo. Y nadie la ha visto. Pues igual se fue para el río, ¿no? A lavarse o algo. No, ahí no está. ¿Sabes lo que vamos a hacer? Le vas a regresar mi dinero. No, pues, ¿qué pasó si no se va a poder? ¿Cómo que no se va a poder? Pues claro que no, si ya es mercancía usada, el liceo. O a menos que la encuentres y me la regreses como te. A mí no me vengas con estupideces, ¿eh? ¿Me das a Juana o me das mi dinero? ¿A poco ya se te el pelo laves a Rita Palza? A mí ninguna vieja me deja, estúpido. Pues esta, sí. Voy a ir a buscar a Juana. Cuando la encuentre, de tu mercancía no va a quedar nada. Mírame acá. Voy a encontrar a tu hermanita. ¿Qué? 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 Gracias por ver el video. ¡Mis cosas! Mi dinero. ¡Mis cosas! ¡Mis! ¡Ey! ¿A dónde vas con ese pan, ladrona? No, señora, no, por favor. No mueve que no. Ahorita vas a ver. Voy a llamar a la policía. No, no, mira, aquí está su pan. Esta niña no hizo nada malo. Intentó robarme un pan. ¿Un pan? Un mísero pan. ¿Por qué cree que lo hizo? Porque tiene hambre. ¿Nunca ha tenido hambre en su vida? ¿Y usted sí? Yo sé. Pues yo no soy beneficencia pública. ¿Ah, no? ¿Y qué va a hacer? ¿Va a llamar a la policía para que se lleve a esta niña a la cárcel? Es que yo no puedo permitir que me roben. Tiene dos opciones. La primera es que haga esa llamada y se la lleven a la cárcel. Y la segunda es, yo le pago el pan y todas quedamos contentas. Mire, yo no soy una ladrona. Como dice la señorita, lo hice porque tengo hambre. Vengo de mi pueblo, me acaban de robar. Hace dos o tres días que no como nada. Es la primera vez que lo hago y le juro que no lo volveré a hacer. Gracias. Gracias, le juro que yo no soy una ladrona. Sí, yo lo sé. Oye, ¿y cómo te llamas? Juana. ¿Y usted? Yo soy Victoria. Oye, escuché que vienes de tu pueblo. Sí. ¿Quieres que te preste dinero para que te regreses? No. No, yo no quiero volver allá. ¿Y no tienes a dónde ir? No. Bueno, si quieres podemos ir a mi casa y pensamos qué hacemos ahí. Claro. Si te doy confianza. Sí, bueno. Bueno, después de lo que acaba de hacer por mí, yo con usted voy hasta donde quiera. Pero mira, no me hables de usted. Soy Victoria, ¿va? Va. Vente, vamos. A ver, hija. ¿Dónde está tu hermana? No lo sé. No digas mentiras. Ay, Rosita, Rosita. Mira, si no nos dices dónde está, porque yo sé que tú sabes dónde está. Si no nos dices, yo voy a ir a buscarla. Y cuando la encuentre, la voy a matar. No. ¿No? Bueno, entonces, si me dices dónde está, yo voy por ella. Y ni a ella ni a ti les pasa nada. Te lo prometo. Se fue a la ciudad. A ver, Rosa, Rosa. Ey, Rosa. Rosa. ¿A qué ciudad? No sé. Ella solo me dijo que a la ciudad. Es lo único que sé, se los juro. ¿Se llevó dinero? Sí. Pero no ha de estar lejos. Yo creo que está en la ciudad de aquí cerquitas. Voy a ir a buscarla. Bueno, pero si la encuentro, no le va a hacer nada, ¿verdad? Rosita. Usted la prometió. Rosita. La vida no es justa, ¿eh? Logras todo lo que te prometen, hija. ¿De verdad que no lo puedo creer? Pues, créelo. Es verdad. Ahí somos como jarros. Como muebles. Es más, los muebles valen más. Bueno, sí, había escuchado de eso, pero nunca había conocido a alguien que le sucediera. Como yo te puedo presentar a muchas. En mi familia, por ejemplo. Mi mamá, mi hermana mayor. Y ahora yo. Es una costumbre y todas lo aceptan. No, no todas, por eso tuviste. Eres muy valiente. No, eso no es valentía. Es simplemente que yo no me quería quedar con ese tipo. No, pues por supuesto que no. Aparte, ese desgraciado te violó. Sí, nadie hizo nada por ayudarte. Yo solo era una cosa. Y ahora peor, porque soy una cosa usada. No, no digas eso. Los seres humanos no tenemos precio. Los que no valen nada son los desgraciados esos. El tal Eliseo y tu padrastro. Te lastimó, ¿verdad? Sí. ¿Quieres que te lleve al doctor? No. No, yo solo quiero un lugarcito para dormirme. Estoy cansada. Claro, no te incomoda. No, por supuesto que no. Tú te puedes quedar aquí el tiempo que quieras. Eres muy valiente. Porque fuiste en contra de las reglas y... Y eso habla de mucha valentía. ¿Te quieres bañar? Oye, ¿te puedo preguntar algo? Sí, dime. Mira, se va a exponer un nuevo caso. Es sobre propiedad intelectual. ¿Sabes algo de eso? Algo. Llevé la materia de derechos de autor en la universidad. Perfecto. Muy interesante. Pues esta es tu oportunidad de practicar. Te lo agradezco mucho. ¿Pero por qué? Bueno, porque me parece un desperdicio que estés tecleando expedientes caducos. Pues muchas gracias otra vez. No, pero no me agradezcas porque... Ahora creo que vas a tener más trabajo que antes, ¿no? Pero de abogada, ya no de secretaria. Sí. Dice el licenciado Sánchez que ya podemos pasar. ¿Vamos? Sí, pásale. Bien, ¿estamos todos? Siéntese, por favor. Abogada Romero, le voy a pedir algo. Dígame, licenciado. Haga el favor de perder café para todos, ¿sí? Y no se siente aquí, pero permanezca cerca porque necesita atendernos. Disculpeme, pero creí que me había llamado para emitir mi opinión sobre el caso. Pues creyó mal. Para eso tenemos al licenciado Pereira, nuestro experto en propiedad intelectual. A ver, un momento, licenciado Sánchez. La licenciada Romero está perfectamente... La abogada Romero hará lo que yo le diga, que para eso se le paga. Mira, licenciado, con todo respeto, yo creo que... Mire, abogada, no discuta, no está en una audiencia ni en tu ministerio público. Y estamos perdiendo tiempo, ¿sí? Tiempo de nuestros clientes que están pagando. ¿Va a traer esos cafés o no? Enseguida. Manuel, Manuel, siéntate, por favor. Y le toma nota, ¿sí? Sí, licenciado. Victoria, por favor, tienes que creerme. Yo nunca imaginé que te fuera a tratar así. Por lo visto, aquí se considera que para lo único que sirvo es para teclar estos estúpidos expedientes o para servirle café a los clientes. No, no. Mi intención de que estuvieras en la junta con el licenciado es que se diera cuenta de lo desperdiciada que te tiene. Yo jamás imaginé que te fuera a humillar así. ¿Y ya terminaste? Pues, sí. Digo, en esencia. Bueno, entonces déjame trabajar, que estoy muy ocupada con mis labores secretariales. Me siento rara con esta ropa. Pero si se te ve muy bien. Bueno, un poquito grande. Si quieres, al rato te vamos a comprar unas playeritas y unos pantaloncitos, ¿sí? Sí, sí, pero ¿pantalones? En mi pueblo no me dejarían. Allá solo los hombres los usan. ¿Sabes leer y escribir? Sí. Estudié hasta tercero de primaria. Pues cuando mamá murió, nuestro padre Rastro nos sacó de la escuela. Aún así yo seguí leyendo escondidas. Me gusta aprender cosas nuevas. Quiero que las mujeres de mi pueblo estudien, trabajen, como tú, que eres abogada. ¿Cómo lo hiciste para que te dejara? Digamos que mi mundo es distinto al tuyo. Aquí las mujeres podemos estudiar una carrera y todo. ¿Qué más? ¿Por qué te quedas callada? Porque pensándolo bien, creo que tu mundo y el mío no son tan distintos. ¿Por qué? Primero dices que sí, luego que no. No entiendo. Es que en muchos trabajos sigue habiendo discriminación. ¿Qué es discriminación? Discriminación. Es cuando haces menos a alguien solamente porque es distinto. Como a las mujeres. Exactamente. Mira, en mi mundo muchos hombres siguen viendo a las mujeres de arriba a abajo. Por ejemplo, en mi trabajo, mi jefe piensa que solamente sirvo para hacer trabajos sin importancia. Hasta me pagan menos simplemente por ser mujer. Si por mí fuera, ningún hombre volvería a tratar mal a una mujer. Es decir, si yo me pude escapar del liceo, tú puedes demostrarle a ese tal jefe todo lo que vales. ¿No te cansas de trabajar tanto? ¿Perdón? Sí, creo que no nos han presentado, pero tenías tanto trabajo cuando llegué. Discúlpame, ¿eres nuevo aquí? Mi nombre es Manuel Martínez. Abogado Manuel Martínez. Mucho gusto. Yo soy la abogada Romero. ¿Abogada? No, tú eres secretaria. No, soy abogada. Perdón, no te enojes, está bien. Bueno, de abogado a abogada, ¿qué tal si tú y yo vamos a cenar, después a tomar una copa y luego vemos? Déjame en paz, no me molestes. Sí, déjale en paz, no la molestes. ¿Se está molestando? ¿Saben qué? Los dos déjame en paz, tengo que trabajar. ¿Resolviste lo del caso Marichal? No, justamente iba a eso. Bueno, a la una, a la una hay que entregar eso, córrele. Vete, vete. Ándale. ¿Todo bien? No necesito que me defiendas. Sigues sin perdonarme, ¿verdad? Mira, con respecto al caso del que estábamos hablando, el licenciado decidió abrir una nueva área de propiedad intelectual y yo la voy a estar coordinando. entonces mi, bueno, mi puesto queda vacante y yo había pensado que tú quedabas perfecto para estar ahí. Digo, yo no tengo la decisión, pero ya que te contrataron, pues bueno, seguramente puede funcionar y tú estás completamente capacitada, ¿no crees? ¿y qué posibilidades reales tengo? Mira, honestamente, no lo sé, no lo sé, pero creo que vale la pena intentarlo. Mira, por lo pronto, toma este caso, chécalo, por favor, quiero saber tu opinión. Victoria, se me hace que esta es tu oportunidad, ¿sí? Gracias por confiar en mí. No, hombre, pero no, no es confianza, es, es, empatía. No, 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 no es empatía, es, es sumisión. No, no, a ver, espérame, a ver, es, no, es insensibilidad. ¿sabes qué? ¿sabes qué? Ya me callo, ya, me callo y, y me largo, ¿sí? Estudia eso. Ya. ¿Bueno? Rosita, soy Juana, no digas mi nombre. ¿Cómo estás? Bien, ¿puedes hablar? ¿Hay alguien ahí contigo? No. ¿Dónde estás? En la ciudad, pero no puedo decirte dónde, ¿cómo estás tú? Bien, Eliseo y, y pues mi padrastro se enteraron que tú estás en la ciudad, tuve que decirles, me amenazaron con que te iban a matar, Eliseo ya fue para allá a buscarte, por favor que no te encuentre. ¿sabes? no lo hará. Ya me voy, luego te llamo. Oye. ¿De quién hablas tú? No, me lo he equivocado. Oye, Rosita, dime una cosa, ¿cuántos años tienes? ¿Quieres? Juana, ¿qué te pasa? Que hoy hablé con mi hermana Rosita al pueblo, dice que, que Eliseo, Eliseo y mi padrastro ya saben que estoy aquí, entonces Eliseo me está buscando, me tengo que ir lejos, no sé a dónde, mi vida ya no es mía, él me la compró. Mira, tú y yo habíamos quedado que nadie le pertenece a nadie, así que tú no le perteneces a ese hombre. No, no, yo me quiero esconder donde él nunca pueda encontrarme. Venga, yo te voy a cuidar. Es que, Victoria, estoy, estoy muy sorprendido. ¿Por qué? Pues porque tu análisis es brillante y tu propuesta es muy inteligente, no, no puede ser. ¿De verdad? Sí, es más, hoy vamos a proponer esto en la junta. ¿Y tú crees que al licenciado le guste? No sé, pero bueno, habrá que intentarlo. De entrada te felicito de corazón. Gracias. Viniendo de ti, que eres experto en la propiedad intelectual, pues este es un halago. Debo irme. No quiero meterte en más problemas. Gracias por todo. Así que con la jurisprudencia aquí presentada, podemos usar el recurso de inconveniencia de foro y pedir que el caso se cierre. Y estoy seguro que esa es la solución para nuestro caso. La parte contraria no tiene elementos. Según el brillante análisis de la licenciada Romero. ¿Sabes? Ya me había dicho, Hilda, que tú le diste el caso a analizar a la abogada, a pesar de que te pedí el análisis expresamente a ti. Licenciado, lo hice porque estoy confiado que la licenciada... Voy a pasar por alto esa pequeña indisciplina tuya, ¿sabes? Porque la propuesta de la abogada es buena y vamos a tomar muy en cuenta su opinión. Felicitaciones, abogada. Muchas gracias, abogado. Bueno, como todos saben, el abogado Pereira va a dirigir la nueva área de propiedad intelectual. Así es que el puesto de director adjunto va a quedar vacante. Y, por ende, alguien debe ocuparlo. Y, bueno, yo he pesado en alguien que, en mi opinión, tiene los méritos necesarios para ello. Yo creo que la persona ideal para sustituir a Cristóbal es el licenciado Manuel Hernández. Muchas gracias, licenciado. Manuel, felicidades. Qué amor, hija. ¿Perdón? Quiero saber por qué elige para un puesto tan importante a un abogado sin experiencia que entró aquí con calidad de pasante y que no ha demostrado ningún mérito. Mire, yo no tengo por qué darle a usted ni a nadie explicaciones de lo que hago. Lo eligió porque es hombre, ¿verdad? Porque es hijo o amigo de un amigo suyo. Mire, abogada, aquí no hay favoritismos si es lo que está sugiriendo. Por supuesto que sí los hay. Yo tengo mucho más méritos académicos y profesionales que este abogado. Y perdón, ¿eh? Pero sí. ¿Esto? Esto es discriminación de género. Usted me está discriminando porque soy mujer. Y yo le acabo de demostrar que tengo la capacidad para ese puesto. Pues piense lo que quiera, abogada. Y si mis decisiones no le gustan, esa puerta está abierta. Una puerta por la cual nunca debí entrar. Ya no estoy dispuesta en ganar menos que los hombres ni que se me haga de un lado de esa manera. Le agradezco que me haya dado el empleo, pero ya no me voy a quedar en un lugar donde tienen la mentalidad de la edad media. Así que renuncio. Cristóbal, ¿la vas a seguir? ¿Hilda? ¿Tú también? Vamos a tener que contratar personal nuevo. Uy, algo he cambiado de estas, ¿eh? ¿Qué guapa? No, suéltame. No, suéltame. ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Eh? ¿Qué crees que te me ibas a escapar, Juanita? No, me paño por ti. ¿Eh? Eres mía. Vamos. Juana. ¿Qué pasó, Juanita? ¡Ven para acá y conmigo! Victoria. Victoria, ábreme. Victoria. ¿Qué pasó, Juana? Me encontró. Me encontró. Me perdí entre la gente. ¿Quién? Eliseo. A ver, ven, pasa. Siéntate. Ven. Juana, ¿no puedes seguir huyendo así? No, me tengo que ir lejos, no sé. No sabía dónde ir, me tengo que ir. Tú sabes que te puedes quedar aquí el tiempo que quieras. Simplemente saber de qué vivimos, porque hoy renuncie. ¿Pero por qué? Pues, porque le dieron el trabajo a un licenciado que no sabe nada en lugar de dármelo a mí. Simplemente porque no soy hombre. Tienes razón. Tú, tú sin trabajo y yo, yo con Eliseo persiguiéndome, tenemos que hacer algo. Sí, tenemos que luchar. ¿Pero luchar con quién? No con, sino por. Si nosotras no hacemos algo por nosotras mismas, nadie lo va a hacer. Este es un ojo de Dios. Sirve para protegernos del mal de ojo, de las malas vibras. Qué lindo. ¿Está hecho a mano? Sí, yo misma lo hice. Lo he traído siempre debajo de la ropa y ahora quiero que lo traigas tú. Gracias. Pero yo no tengo nada que darte. No, sí tienes y ya me lo diste. Me abriste las puertas de tu casa, me defendiste cuando robé por hambre. Es como si tú tuvieras un cachito mío, como agradecimiento por todo lo que me has dado. ¿Quién? Hola, soy Cristóbal. Hola, ¿cómo conseguiste mi dirección? La conseguí por los archivos de la compañía. Cristóbal, te presento a Juana. Juana L. es el licenciado Cristóbal. ¿Puedo pasar? Claro, pasa. Sí. Hola, Juana, soy compañero, bueno, amigo de Victoria, del trabajo. Soy Cristóbal, ¿cómo estás? Bien. Mucho gusto. ¿Qué haces aquí? Vine a decirte que renuncié. ¿Por qué? Bueno, no podía seguir trabajando en un lugar donde discriminan a las mujeres de esa manera. Es indignante. Y además tú merecías el puesto que le dieron a Manuel, ¿no crees? Sí. ¿Y lo hiciste por mí? Sí. No, bueno, sí, también por un principio elemental de justicia social. Bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Bueno, no, ¿qué, qué vas a hacer? Eh, pues no sé, algo saldrá y, ¿y tú cómo estás? Muy bien. Juana, tú nos tienes que ayudar. ¿Sí? Sí. Sí, sí. Pues sí, Alal, yo ayudo también si quieren, a lo que sea. Pero, ¿te das cuenta que vamos a desafiar abiertamente a tu comunidad si hacemos lo que estamos planeando? Sí. Pero así ganemos o perdamos es muy probable que tú ya no puedas vivir entre los tuyos otra vez. Yo ya no quiero vivir ahí. Lo único que quiero hacer ahí es ayudar a las mujeres. Y yo le quiero ayudar a ella. Ya basta que nos estén discriminando como si valiéramos menos. Estoy de acuerdo. ¿Estás con nosotras? Sí, sí, por supuesto. A ver, tú, Juana, estás luchando por tu libertad. Y tú, Victoria, por tu realización profesional. Juana tiene una gran determinación y tú, una gran capacidad estratégica y muchos conocimientos legales. Creo que esto lo podrían hacer ustedes solas, pero les, les agradezco que me involucren en su lucha. Me siento de verdad muy honrado por hacer esto. Y vamos a involucrar a los medios y vamos a hacer esto grande, ¿sí? Sí. Pues bueno, vamos a empezar. A ver, Juana, necesito que me cuentes todo lo que pasó. ¿Todo? Ajá, todo. Es que me da pena. Que no te dé, él nos va a ayudar. Mira, Juana, yo soy tu abogado, claro, junto con Victoria, pero antes que nada soy tu amigo. Y puedes confiar en mí, no todos los hombres somos iguales. Bueno, pues, todo comenzó cuando mi padrastro, Cosmino Josa, decidió venderme al que diera más por mí. Saludable. Nuevita, nuevita. Entonces, ¿quién da más? Ya, Cosme, no des tantas largas, ¿eh? Esa mercancía es mía. Y me compró un tal Eliseo. Ajá. Alá, ya, amigo, pero ¿cómo dejaste que se te escapara otra vez, Eliseo? Méndiga vieja, ¿eh? ¿Y ya viste lo que me da que está? Sí, es lo que dices. Oye, ¿y qué vas a hacer? ¿A poco vas a dejar que ande como caballo desbocado por ahí? Claro que no. Ya pagué por ella y quiero que desquite el sueldo. Qué rejega me salió tu mercancía, ¿eh? No, y así era desde chiquita. No, pero ahorita voy a andar muerta de risa sabiendo que te está viendo la cara de... ¡Cállate! ¡Shh! Mira, la voy a encontrar porque ya sé por qué rumbo santa y cuando la encuentre se va a arrepentir de todititos sus pecados. Mira, por esta. ¿Está enamorado de ti? ¿De qué hablas? ¿Que está enamorado de ti? ¿Quién? Cristóbal, el abogado, el de los bendecitos. Ay, claro que no, su interés solamente es profesional. No, no te has dado cuenta de cómo te habla, cómo te mira. Pues igual que a ti. No, se nota luego, luego que le gustas muchísimo, que te quiere, que no se ha perdido su trabajo por defenderte. ¿Y tú lo quieres a él? Pues no sé, dime tú, parece que estabas más que yo. Yo creo que sí, que los dos están enamorados, pero que al menos tú no te has dado cuenta. ¿O qué? ¿Me vas a decir que no lo quieres? parece que eres una niña muy madura para la edad que tienes, ¿no? No, no maduras las frutas cuando se caen del árbol. Yo nada más miro. la verdad sí me gusta. Es... es diferente. Sí, no cualquiera se mete a defender a una mujer como yo. Espero que algún día pase algo entre nosotros. ¿Un día? Ustedes no tardan. ¿Estás lista para el gran día? Sí. ¿Recuerdas que un día te dije que contigo iba hasta donde sea? Pues ahora vamos juntas. Pues ahí está la mercancía. Un poco flaca, pero pues... no, ya es una mujercita. ¿Quién da más, pues? Pues yo te doy cinco vacas. ¿Qué pasó como cinco vacas? Ni cinco vacas ni todo el rebaño. Bueno. Ni Rosita ni yo le pertenecemos. No tiene derecho a vendernos. A golpes te voy a quitar esa manera de pensar, chamanca. A ver, señor, le aconsejo que no se acerque. A ver, perdón, 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 perdón. ¿Quién es usted? Bueno, ¿y por qué se mete? Soy el licenciado Pereira. Soy abogado y me meto porque me interesa que se haga justicia. Por eso. Sí, pero pues esto es propiedad privada. Usted estaba a punto de vender una niña, así que si delitos nos vamos, el suyo es mucho más grave. A ver, Juanita, ¿tú te vienes para acá? No, yo no voy a ninguna parte si no quiero, y menos contigo. Estoy harta de que en esta comunidad nos traten como si fuéramos cosas. Somos seres humanos, tenemos sueños, ilusiones, inteligencia. No, mi hijita, no, 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 mira, escúchame bien, escúchame bien. Ustedes son buenas palpetantes para la cocina y para tres chamacos. No, tú estás muy equivocado. Las mujeres somos mucho más que un vientre y unas manos. Si tú piensas que somos inferiores por ser mujeres, estás muy equivocado. Por ejemplo, ahorita Juanita es superior a todos ustedes juntos. aquí tengo dos órdenes de aprehensión, una nombre del señor Eliseo Ramírez Adrete por trato de blancas y violación de una menor de edad y la otra nombre del señor Cosme Hinojosa Suárez por trato de blancas y abuso de menores. Pues usted lo acaba de ver con sus propios ojos, señor. Aquí estaban a punto de vender una niña. Señores, proceda. ¡Papaios! ¡No hice nada! ¡No! ¡Ay! Mira, chamaca, voy a contratar a un abogado. El dinero todo lo puede. ¿Sí? ¿No se me ofreja? Bueno, a ver, chamaca. En eso se equivoca Eliseo. Por lo menos a mí ya no me puede comprar nadie. Pues ahora falta el juicio. Pero ¿saben qué? Vamos a ganar. Vamos. Gracias. ¿De qué? ¿Licenciado, usted aquí? Vine a felicitarte por haber ganado el juicio contra los sujetos de la trata de blancas. Gracias. Causado mucho revuelo, mucha cobertura de la prensa. Pase. Gracias. Fue una causa justa. Sí, sí, difícil. Estabas combatiendo contra costumbres muy arraigadas. Estaba combatiendo contra la discriminación y la degradación. Escuché que la muchachita Juana se llama, creo, ¿no? Obtuvo una beca para estudiar. Sí, así es. Muy bien. ¿Me puedo sentar? Claro, siéntese. ¿Quiere un café? No, no, gracias. ¿Sabes? Y otro de mis motivos para venir fue para pedirte que consideraras volver a trabajar para mí. Como directora adjunta, claro, y con un excelente sueldo y las prestaciones que tú quieras. Muchas gracias. Pero Cristóbal y yo abrimos un despacho para ayudar a las mujeres que sufren de discriminación. Qué lástima. Bueno, pues, les deseo muchísimo éxito. Gracias. Cristóbal Sánchez, qué milagro. ¿Qué tal? Por favor, siéntase, siéntese. No, no, gracias. Ya me iba solo, pasé aquí a felicitar a la abogada. ¿Y por qué? ¿Por nuestra boda? ¿Se casan? Bueno, pues, felicidades. Te llevas a una mujer muy valiosa. Lo sé, lo sé, licenciado, y en cuanto tengamos las invitaciones, se la enviamos. ¿O no? Gracias por unir, licenciado, que esté muy bien. Gracias. No vayas. Hasta luego. Mira nada más qué pantalones tienes, ¿eh? Ah, también me vas a criticar. Yo no critico ni discrimino. No te vale. Mi amor, los niños ya se durmieron. Vamos a aprovechar antes de que se despierten. Ahorita no, Anita, estoy trabajando. Ay, luego lo haces. Ándale, ven. No, Anita, mía, sabes que ahorita no tengo tiempo. ¿No? No.